Música 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 Les comparto que como ando haciendo misa profunda aquí en mi casa todos estos días se andaba escombrando este limpiando y tenia el picarrón azul y no iba a lavar porque tenía alzado ahí nada más que no lo había usado y como ya cambié lo de mi cama y con mi cámara ya quité lo amarillo y quise sacar este carrón pero lo estaba lavando y se estaba despintando y la verdad estoy feliz porque ya no lo quedó azul y era pura pintura pintura que se des que se, un papel lo que parece, que se puede quitar y hasta decía si no le voy a pintar blanco pero a las últimas pues hasta me gustó porque lo quiero así, transparente y me gustó y me gustó porque le voy a quitar todo todo lo azul miren sería pintura, se parece como plástico y le voy a quitar todo esto porque voy a poner este carrón ahora para allá y me gustó como va a quedar así como va a quedar, así lo quería entonces ya ni siquiera va a ser necesario que lo pinte porque así va a quedar ahora le voy a quitar todo y después les enseño como queda ya mi cuarto les voy a hacer un video chico de todo lo que he estado haciendo de todas estas dos semanas no les voy a grabar mucho porque esto, nomás voy a hacer poquito de todo lo que haga ando limpiando voy a lavar hasta la alfombra ya la voy a lavar ando levando todas las cobijas ando sacando cosas del que se les muestra aquí ando sacando todo esto ya lo tengo disculpe que te oscuro pero es que ando limpiando todo chicas mira, toda esta ropa es que ya saqué de este closet tengo la cama así porque ya lavé las cobijas aunque nadie se quedaba aquí lavé las cobijas porque la verdad que como se vuelven encerrados y de aquí miren saqué aquí estaba todo que no se cabía ni un alma saqué muchas cosas ropa entonces toda esta ropa la saqué de aquí de este closet y después ahora que me repite la voy a decir que que qué más queréis sacar pero ayer tengo muchas ramas que también entonces y aquí también los cajones ando visitando cosas sacando cosas que tal me falta pero me voy a enfocar en unas cosas que yo las vi más tras más ando todos todos los días haciendo cosas pero es que les comparto de más como chicas les cuento que yo me fui al arroz y me compré una una colcha en la cama de Lupita porque Lupita ya tenía miren esta colcha me costó 40 dólares miren ay que me gusta el diseño de la colcha y compré una funda para los colchones porque este ya lo de yo casi la cama de ella no le cambio las cosas las fundas y eso ya como que ya era hora de cambiarlo me compré este pantalón yo con pantalón rasgado creo que ya tengo un igual de mi acuerdo pero me gustó bueno tengo muchos rasgados pero no sé si es el niño pero es que me gustó entonces este me agarra me gusta como se me mira me gusta porque estos que son así levantan la nalga pero lo que se me depende de mi maquinar no tienen costuras así y compré almohadas para la cama de mi pita también porque ya las que tiene están súper feas se maquillan y lavándolas quedan bien entonces le compré estas que son de piel digo de piel de 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 oveja de avejita de lana de aveja había de 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 plumas pero no sé si compré de plumas porque las plumas sí se salen lo voy a limpiar el cuarto ya le quité hasta las cobijas todo lo que lo que tenía y la lavé las almohadas que ya no dan una entonces te voy a barrer todo aquí a limpiar los muebles para ponerla la de esa y ya que te di el limpiecito les muestro esa ropa es de ella que la voy a dejar allí para cuando llegue para que la compren esta limpieza ropa entonces la voy a poner para cuando llegue ya que ya comune todo esto lo voy a decir que ahora que vengamos lo saquemos ya es donde hace las uñas pero como ya no va a ser uñas ella le voy a decir que me lo ponga acá donde hicimos para para yo enseñarme porque no me está haciendo muy toque aquí pues tiene la televisión pero la quitamos ya recuerdan que le hicimos que nos diera nos la pasara de vuelta para atrás para ponerle una chumenea porque se escompose la chumenea entonces voy a quitar cuando ella venga le voy a decir que quitemos todo esto y este y ahorita pues voy a ahorita me voy a enfocar aquí en el cuarto de ella voy a barrer a sacar todo lo que sea basura y ya limpié los muebles también voy a lavar el baño y le voy a cambiar la cortina chicas ahorita lo tengo así porque ya este lo voy a lavar lo voy a limpiar voy a cambiar la cortina porque tengo una cortina que ya tengo rato que la compré y un tapete para aquí porque se lo quería cambiar pero en esa parte miren de aquí del baño tendría este para pintar para pintar para pintarle y ponerle la cortina por eso no se la había puesto la cortina ya tiene cuando la tengo pero no se la he puesto por lo mismo que quiero pintar pero yo casi lo voy a poner ya ahorita lo voy a lavar bien lavadito y a limpiarlo y ponerle la cortina y ya después la pintada pues ya después no sé cuándo se vaya a hacer y es en lo que ando andando todos estos días he andado todo el día y respecto al haciendo cosas ya ven que necesito también escombré aquí ya el cuarto de mi mamá es donde se queda mi mamá limpie todo ando y limpiando esto no se usa pero ya olea como encerrado entonces la ve todo todo está limpiecito porque está limpiecito y aquí ya ven que les dije que había escombrado escombrado pues también aquí está el escombrado ya ya como de todo ya saqué la lucha ropa de aquí dos bolsas ya tiro y ahora que venga lopitas ya hay cosas que también no se va a poner muchas son cosas mías chamarras esta la acaba de comprar lopitas que también según se las iba a llevar a México no se las llevo pues estas son chamarras mías son laderas pero hay unas que son las lopitas y las barteras y no para ya sacarlas y ahí hay disculpen que tengo todo encima pero es porque son cosas que quité de la decoración como aquí también las quité y las puse aquí pero las voy a acomodar bien y por aquí también tengo todo levantado todo levantado porque voy a mover ahorita el sillón este ahí puse todo eso ahí y esto acá porque voy a mover el sillón este para acá para la orilla para acá y la de esta porque acá me voy a lavar la alfombra eso es lo que quiero hacer el día de hoy a ver si alcanzo a hacer todo eso el día de hoy y si no pues ya mañana me sigo pero me enfoqué también a andar lavando todo lo que tenía para lavar y ya sabía ya casi terminé pero esto es lo que pienso hacer el día de hoy pero ahorita terminar pronto ahorita me voy a poner una musiquita y ahorita ya les muestro cuando esté todo terminado aquí chicas mira que mamá y ahorita que quiera el cuarto de nuevo así ya se me quedó con la colcha ya he ido a la limpiada sacudir todo las ventanas las paredes las asurias sacudir todo el polvo que tenía los monedos sacudir porque ya la mostró el polvo ya se falta una pintada ya el cuarto bueno toda la casa para toda la casa ya les hace una buena pintada y Lupita tiene pensado pues aquí remodelar su cuarto no digo que ahorita pensé cuando ella lo vaya a remodelar lo quiere pintar no esté de otro color como clarito blanquito no sé cómo me dijo y comprar una recámara y no quiere tener esto ni compré una recámara una cama diferente ya me dijo más o menos el modelo de la cama que quiere comprar y aquí quiere comprar en vez de esto quiere comprar un van y te completo así para poner todas las pinturas todo eso y comprar un común tocadorcito a un de ese para pero ese iba a ser aparte porque la cama va a ser individual no va a ser cama de de set pues que tenga el set completo se quiere deshacer de todo lo que es la toda la cajonera todo esto todo lo que la cama porque ya me dijo más o menos como lo que quiere pero pues ya cuando yo esté agrando agarrando sangrita que ya tenga más tiempo trabajando y que ya le eche ganas cosas a su trabajo y que ya ahorre su dinero y que le pueda hacer ahorita por lo pronto que va a seguir con su camita esta pues yo se la compré pero ya lo que haga ya lo va a hacer con su dinero de este y aquí pues le dejo a la televisión aquí está sacudí todo esto todo el tachiquité cosas que te hagan a la televisión sacudí pues todo todo sacudí todo sacudí limpie limpie tan atrapeo porque como voy a trapear todo todo junto toda la casa como les llevo ando haciendo muchas cosas pues no este ya se lo voy a dejar hasta la última lo que negociar era sacudir todo limpiar todo la ventana limpiar el vidrio de la ventana las pasiones las limpie el abanico acá lo limpie todo todo mi pie sacudí esta ropa me se fijan porque esta ropa que está limpia y que la está lavando como yo estaba sacando mucho a la segunda a donarla a una iglesia a donarla y así voy a estar grabando un poquito haciendo aquí en la casa hay un micro también ya cambié cambié este en vez le quité lo amarillo y ya le puse como también lomito así pero pues ya después se lo pongo lo de la cama mi novena que ya me falta esto al rato está conmigo ya se la voy a sacar a la cámara un ratito